El director de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salá, anunció la entrega durante los meses de noviembre y diciembre de siete parques totalmente recuperados. Efectivamente, es el gran propósito para cerrar el año 2018. Siete es un excelente número. El funcionario indicó que los espacios públicos recuperados están ubicados en el sector de Salcedo, en la Ciudadela 20 de Julio, en Rebolito, La Cuchilla de Villate y otros sectores. Estaremos en el sector de Villate, donde vamos a entregar un parque barrial, el cual va a beneficiar a la población de Cuchilla, de Villate, Buena Esperanza y el sector del Valle. El funcionario afirmó que antes de terminar la actual administración, se estará superando la meta de 120 parques.